Bien, vamos a aprender un poco más, no hay nada de acción, la idea es que la verdad es que con la mesa barra con un presentatorio que se haga, la idea es intentar que las cosas están poco estructuradas en el sentido clásico de la educación universitaria, en los años, la idea es una mesa abierta, que la sala es entre todos, todos, tenemos ahora, voy a presentar, las necesidades y... ¡Ah!